En entrevista para MBM Televisión, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Manuel García Corpus, explicó que como parte del reglamento institucional de la Zagarpa, ésta se encuentra al margen de los lineamientos establecidos en torno al proceso electoral. Señaló que durante las elecciones está prohibido el uso de los recursos de la institución que preside para apoyar a algún partido político. Podemos realizar actividades sin tener ninguna injerencia en los temas electorales, por eso nosotros a partir del mes de marzo, marzo, abril y mayo estaremos respetando la veda electoral. El delegado puntualizó que hasta el momento las ventanillas se encuentran abiertas para recibir los proyectos de las y los productores oaxaqueños, sin embargo corroboró que los programas de la Zagarpa, los cuales se alinean con el proceso electoral, no tienen tintes políticos. En ese sentido nosotros seremos sumamente respetuosos de la ley electoral y estaremos cumpliendo con lo que ella nos marque en el caso de la Zagarpa. El trámite de acuerdo a reglas de operación entonces no tiene ninguna relación entre la parte normativa de la presentación de solicitudes y de los apoyos correspondientes con asuntos electorales. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.